Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña mi colega periodista desde Argentina, Carlos Mira. Hola Maybor, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. A esta hora también vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan desde nuestro superchat y también desde las diversas plataformas donde se emite Sin Filtros. Quiero agradecerle a todos nuestros moderadores, a nuestras llaves por el trabajo que hacen día a día en la moderación de los comentarios en el superchat. También quiero agradecerle a todos los patrocinantes que han pasado por Patreon.com slash Venezuela Política. Allí está la información para todos aquellos que quieran apoyar Sin Filtros. Carlos, vamos a hablar sobre un tema que ha causado impacto, al menos aquí en los Estados Unidos, y tiene que ver con la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a Rusia y luego a China, y conversar con dos líderes mundiales que prácticamente se han convertido en una amenaza para Occidente. Por un lado, el señor Alberto Fernández conversó con Vladimir Putin y prácticamente ofreció la Argentina como la punta, la puerta de lanza prácticamente del señor Putin para América Latina, cosa que vamos a discutir. Y posteriormente ya con China sella acuerdos importantes. Quiero primero que nos diga cómo fue tomado esto en Argentina, si es que la gente supo que esto ocurrió o hay algún tipo de simulación por parte de los medios. Adelante. No, no, no. La noticia obviamente ha sido ampliamente conocida. Por suerte, aún la Argentina no está en una etapa de cercenamiento de las noticias o de la libertad de prensa. Vos sabés lo crítico que soy del gobierno, pero eso hay que decirlo. La información circula libremente. Los comentarios circulan libremente. Programas como este que estamos haciendo ahora son habituales y cotidianos en la televisión abierta. De modo tal que desde ese punto de vista no hay riesgos, por lo menos todavía. Por lo menos no hay riesgos desde ese punto de vista en lo que hace a este momento, por lo menos. De modo tal que la noticia fue ampliamente conocida y desde ya que produjo también comentarios de toda índole. Por supuesto que debatida, si bien hay parte de la prensa que responde a la influencia del gobierno y que seguramente salió a defender los puntos de vista de este viaje presidencial, yo te diría que la mayoría del país razonable y también del periodismo, por supuesto crítico, directamente ha sido motivo de risa, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? De una risa irónica, lamentablemente, para el país, porque los papelones que el gobierno del presidente Fernández y que la persona del presidente Fernández le está costando en términos reputacionales a la Argentina es muy alto. Obviamente esa parte del país razonable, que no está cooptada por los intereses del gobierno, tienen claro que la Argentina se ha convertido poco menos que en el asme reír, ¿no? Del mundo. Canciller no ha tenido mejor idea que salir a decir que la palabra de Fernández quiere ser escuchada en el mundo, que el mundo quiere escuchar la palabra de Fernández y que eso se nota realmente en una salida también que ha motivado risas de toda naturaleza y comentarios irónicos y, digamos, sarcásticos, ¿no es cierto? Porque no se le puede dar otra interpretación. Pero yendo al fondo, que seguramente es lo que te preocupa a ti también, obviamente la preocupación es amplia en la Argentina porque lo que el presidente está haciendo, por principio, es desconocer los valores fundacionales del propio país. Es decir, la Argentina no se ha fundado sobre los valores que defienden autarquías y, en muchos casos, directamente totalitarismos como los de Rusia y China, sino al contrario, se ha fundado sobre valores de libertad, de respeto a los derechos individuales, a las libertades civiles, a la organización racional del gobierno, a la posibilidad de que cada uno diseñe su plan de vida y tenga una serie de derechos reconocidos por las instituciones para poder implementar ese plan de vida, para poder lograr esos sueños personales. Esos son los valores sobre los cuales la Argentina ha sido fundada y son los que están respaldados en la Constitución. Entonces, por lo pronto, lo que el presidente ha hecho con sus declaraciones y con el hecho mismo de las visitas a estos países es desconocer los valores fundacionales de la Argentina. Obviamente, como país civilizado, la Argentina tiene que tener relaciones con todos los países del mundo, pero de allí a tener expresiones como las que tuvo Fernández, tanto en Rusia como en China, en Rusia, hablando mal de un tercer país, en este caso Estados Unidos, diciendo que la Argentina está cansada de la dependencia norteamericana y que, por lo tanto, está deseosa de entregarse como puerta de entrada a los intereses de Rusia en América Latina. Es una atrocidad para la propia Argentina, ofrecerse indignamente como puerta de entrada a los intereses de Rusia en América Latina, denota un tremendo complejo de inferioridad que padece el presidente personalmente, que padece todo su gobierno y que, lamentablemente, padece parte de la Argentina. En función de ese complejo de inferioridad frente a los Estados Unidos, país con el cual a principios del siglo XX la Argentina creyó que podía competir, y yo creo que podría haber competido en términos racionales, en términos comerciales, pero, por supuesto, en un planteo de buena fe. Pero cuando, por sus propias torpezas, la Argentina advirtió que perdía esa competencia, prefirió generar este complejo de inferioridad y lanzar estas, digamos, manifestaciones de envidia y resentimiento contra los Estados Unidos, que demuestran, especialmente esta última frase de Fernández, que lo que a la Argentina, en todo caso, le molesta no es la dependencia, porque Fernández acaba de confesar que no tendría problemas en entregar el país a las pretensiones rusas, sino lo que él cree es una dependencia de los Estados Unidos, cosa que también es falsa, porque, lamentablemente, la Argentina ha perdido relación con los Estados Unidos, ha perdido intercambio comercial, ha perdido presencia de empresas norteamericanas en el país, todo esto gracias a las políticas de, básicamente, el partido peronista, que representa a Fernández, de modo tal que son manifestaciones de un ser muy poco preparado, con muy poco roce internacional, que no tiene la envergadura ni el porte para ser presidente, y que, lamentablemente, le hace pasar de tanto en tanto a la Argentina estos papelones internacionales que la convierten en el hazme reír del mundo, ¿no? Si querés, y de acuerdo a lo que tú dispongas, Maybord, pasamos al tema China, y ahí estoy a lo que vos dispongas. Sí, Carlito, porque hay un anuncio que nos pareció muy interesante, porque, pues, no se había dicho de esa manera en varios países de América Latina, y es que él señala que Argentina pasa oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Hay alguna regulación en Argentina que lleve a la discusión de estos acuerdos que vaya a tener Alberto Fernández con Xi Jinping, o simplemente él decide ir a un proyecto de esa naturaleza que está tan criticado en el mundo y que se ha ampliado en los últimos años de una manera vertiginosa? ¿Cómo se procede desde el punto de vista legal? Yo entiendo que la oposición va a demandar que, robustecido su presencia en el Congreso por las elecciones últimas que ganó en el mes de noviembre, esa oposición va a plantear una negativa a estas decisiones. Si bien están dentro de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo llevar adelante acuerdos con otros países, ellos están sujetos a la definitiva aprobación legislativa y entonces allí yo creo que la oposición va a jugar su carta, ¿no es cierto? Porque claramente es volver a atar el carro argentino a una dictadura, a un totalitarismo, a un régimen que no respeta los derechos humanos, que ha asesinado en el pasado a millones de personas y que ahora bajo formas más subliminares lo sigue haciendo. De modo que yo creo que la oposición, como ya lo ha manifestado, va a tratar de impedir esto y creo que está en buena posición para lograrlo porque, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, como te decía, ha robustecido su presencia en el Congreso. Pero eso no quita que, como en el caso que comentábamos de Rusia, esto vuelva a ser una nueva manifestación expresa del complejo de inferioridad argentino, del complejo de inferioridad del presidente, del complejo de inferioridad peronista, del complejo de inferioridad de este gobierno, que no entiende el mundo, son personas muy poco formadas, pueblerinas, aldeanas, que no entienden el concepto global en que el mundo se manifiesta hoy y que cree que puede manejar con las reglas del barrio cuestiones muy elevadas que definitivamente no están a su altura. Una prueba de ello es la campaña en la que se ha metido el presidente en este viaje contra el Fondo Monetario Internacional y creyendo que sus interlocutores de Rusia y China son algo ajeno al Fondo Monetario Internacional, cuando claramente luego de los Estados Unidos, eso sí está claro, pero también son accionistas importantísimos del Fondo Monetario. Entonces el presidente blasfema al Fondo Monetario frente a países integrantes del Fondo Monetario, lo cual habla de una incultura y de una falta de preparación que, de nuevo, le hace pasar a la Argentina papelones gratuitos y que sus interlocutores, incluidos Putin y Xi Jinping, no se le ríen en la cara porque son más respetuosos que él o porque incluso creen que frente a semejante estúpido pueden obtener una tajada que les convenga, como ya lo hizo China en el anterior gobierno de otra malformada, de otra inculta, como la expresidente Cristina Fernández, que cedió una porción de territorio soberano argentino en el estado provincial de Neuquén para instalar una base que responde al ejército rojo y a la cual no puede entrar ningún argentino sin solicitar permiso primero a Beijing. De modo tal que, repito, si se, estaría mal de todos modos, ¿no? Pero si se emprendieran estas campañas por una cuestión de principios, si el gobierno hiciera todas estas cosas porque defiende un principio en el que cree, una convicción en la que cree, que de todos modos estaría mal porque son convicciones que defienden totalitarismos, que defienden dictaduras, que defienden regímenes asesinos, así que de todos modos estaría mal. Bueno, sería algo. El caso, como comentábamos hace un rato, es que el gobierno toma este camino denotando un enorme, un lamentable, un triste complejo de inferioridad que cree que nosotros aquí tenemos un dicho que es mojar la oreja, ¿no es cierto? Mojar la oreja es un dicho que refiere a molestar al otro. Entonces el gobierno cree que molesta, cree que le moja la oreja a los Estados Unidos coqueteando con Rusia y con China y no tiene la menor idea de que la Argentina es completamente insignificante para los Estados Unidos y que cuanto más profundice papelones como estos, más insignificante será. De modo tal que, como argentino, resulta muy triste ver a una persona no preparada para ser presidente, que parece un verdulero al que de apuro para ir a un casamiento le compraron un traje, represente a todo un país en donde, y como lo denotaron las últimas elecciones, hay también una enorme porción de gente que piensa completamente diferente, gracias a Dios, a esta manga de impresentables. Carlos, pero cuando uno ve estos compromisos que hace el gobierno de Argentina con países como China y Rusia, uno se pregunta hasta qué punto pues va a cambiar todo el proceso en Argentina. La franja y la ruta de China es un proyecto que ha llegado a varios países y ha estado atentando directamente con la soberanía, pero también comprando a través de los mecanismos de corrupción a políticos para que permitan que ese proyecto se dé. Sí, sí, el proyecto es, digamos, un proyecto corrupto, un proyecto que no tiene nada que ver con el que llevaba el mismo nombre hace siglos, ¿no es cierto?, en donde China utilizaba la seda como moneda dura para intercambiar activos con Occidente, no tiene nada que ver con aquello, digamos, deliberadamente se tomó ese nombre para enmascarar lo que hoy en día es un proyecto de hegemonía política, militar, comercial. Y bueno, yo te reitero, tengo esperanzas en que la oposición en la Argentina encabece un proceso de negación a este acuerdo y que, por lo tanto, la Argentina no se pliegue a un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y en relación, Carlos, a todo lo que tiene que ver con las proyecciones que se dan desde Argentina con Rusia en la producción de vacunas, pero también en otros proyectos que se hablaron allí en esa conversación que tuvo con Putin, pero no sé si se dieron a conocer los detalles de lo que se firmó. No se dieron a conocer, el proyecto de vacunas está muy parado porque, por la propia inoperancia, que ya es inveterada, ¿no es cierto? Viene de décadas, la inveterada ineficiencia rusa, que heredó, por supuesto, del comunismo, hizo que en la Argentina no se tuviera acceso a los componentes que se suponía la tecnología rusa debía proveer. Así que ese es un proyecto que quedó allí. No se produjeron aquí lotes de el componente 1 de la vacuna Sputnik, pero esa producción se paró. De hecho, en la Argentina hoy ya hace muchísimo tiempo que no se vacuna con Sputnik. Las vacunas que aquí se utilizan son las dos vacunas norteamericanas y AstraZeneca. De modo tal que, reitero, le doy más al viaje del presidente el carácter de una peregrinación pasando la gorra para buscar dinero, dinero que la Argentina podría producir fácilmente en cantidades diez veces superiores a las que el presidente indignamente fue a mendigar si el sector privado de la Argentina tuviera las facilidades para poder trabajar y el Estado le quitara las manos de encima. Esta concepción que está en el gobierno, esta concepción del mundo que está en el gobierno hoy, entiende, bueno, que en lugar de liberar al sector privado para que produjera, te reitero, con enorme facilidad diez veces la cifra de limosna que la Argentina está pidiendo en el mundo, prefiere, bueno, pedir limosna. Es una concepción, obviamente avergüenza a una enorme porción del país. Hoy en día yo te diría que mayoritaria. Si el gobierno fuera a elecciones hoy las perdería por lejos claramente. Así que, bueno, desde ese punto de vista tengo esperanzas. ¿Y qué es el papel que está cumpliendo, por ejemplo, la señora Cristina Kirchner? La vimos en Honduras, la presidenta Xiomara de Zelaya, pero la hemos visto como medio callada a nivel internacional. ¿Ella está de acuerdo con todo esto? Ella es la que lo estimula y ella es la que lo reclama y ella es la que lo organiza. Nada de lo que se hace, se hace si no cuenta con la venia de ella. Ella es la presidente virtual del país y lo que el presidente formal, Fernández, muchas veces hace es una sobreactuación incluso hasta para agradarla, para que ella no se enoje, ¿no es cierto? Pero evidentemente sí, estas son decisiones que toma ella. En relación a todo lo que es en estos momentos, Carlos, el gobierno, porque hemos visto la grave crisis económica que se ha planteado de punta a punta y cada día observamos cómo Argentina se parece más a cualquier de los países del foro de Sao Pablo que están gobernados por el socialismo del siglo XXI. Se siente esto allá prácticamente en todos los renglones. Tú me dices que en materia de libertad de expresión todavía se goza de ella, pero a nivel económico la inflación y todos estos aspectos que definen el socialismo del siglo XXI están presentes en Argentina en estos momentos? Bueno, lamentablemente no a los niveles que existen en otros países, ¿no es cierto? Como típicamente Venezuela. Y entiendo que las decisiones que se han tomado en este preacuerdo, porque no es un acuerdo, preacuerdo con el Fondo Monetario, van a llevar a una restricción monetaria muy fuerte, a un ajuste del gasto, si bien escalonado, que va a repercutir en alguna manera la reducción de la inflación. Pero el sector privado está completamente maniatado por regulaciones, impuestos que le impiden trabajar. O sea, obviamente no se ha escrito en una ley pasada por el Congreso, en la Argentina está prohibido trabajar. Pero a los efectos prácticos, todas las regulaciones que pesan sobre la economía, es como si se hubiera dispuesto que en la Argentina el trabajo está prohibido. Qué increíble. Bueno, Carlos, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero agradecerte por haber participado en Sin Tentos. Meibor, al contrario, gracias por la paciencia que me has tenido con algunos cortes en la edición de este programa. Pero bueno, por suerte la tecnología nos dejó llegar al final. Y el agradecido soy yo por siempre tenerme en cuenta. Gracias por tenerme. No, esta es tu casa y bueno, es la casa de todos aquellos que están a favor de la libertad y la democracia, Carlitos. Mil gracias. Bueno, ya ustedes vieron cómo Carlos Mira, nuestro colega en Argentina y aliado de Sin Filtros, nos ha explicado cuáles son las consecuencias que ha traído para Argentina, pero para esa Argentina despierta ese compromiso que eventualmente hizo el presidente Alberto Fernández y lo que él ha llamado la presidenta virtual Cristina Fernández con China y con Rusia. Con China, pues ya hemos visto que Argentina pasa formalmente a ser parte del proyecto de la franja y la ruta. Y por otro lado, tenemos que Alberto Fernández ha prometido a Vladimir Putin que Argentina será la puerta de entrada a la región del llamado imperio ruso, que no sabemos exactamente si sigue siendo un imperio. Por ahora nos despedimos. Quiero agradecerle a todos nuestros moderadores estar con nosotros. Hemos estado durante esta semana peleando para mantener la plataforma, por ello les pido que nos ayuden, que nos colaboren compartiendo este video, buscando la posibilidad de que tengamos nuevos suscriptores, aunque los borren, porque cada día borran unos y ponen otros. Esto es una especie de batalla diaria y bueno, estamos dispuestos a darla. Ya hemos conversado con varios de también de nuestros colegas como Luis J. Martín, que tiene el mismo problema y otros. Así es que seguimos en la lucha, pero necesitamos de su apoyo y de su colaboración repartiendo este video con amigos, familiares, etcétera. Así como también regalarnos un like, que esto nos permite mantenernos arriba y hacer comentarios. Por favor, hagan comentarios. Mil gracias a nuestros moderadores y les recuerdo que sin filtro apoya todos los programas que hacen en Venezuela la red de apoyo canino RAC. Y los dejamos con ese mensaje porque queremos a nuestros animalitos en Venezuela. Si ustedes están interesados en participar con la RAC, ahí está en la descripción de este video la información relacionada con su página web y sus redes sociales, de tal manera que se integren porque juntos podemos salvar vidas. Adelante con el video. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La red de apoyo canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas que a la fecha ha operado a más de 80 mil perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al fondo de esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas. ¡Gracias. �� Gracias.